Desde el 15 de mayo, en Nuevitas está implementada la tramitación y entrega del nuevo documento de identidad. Las personas asisten a nuestra unidad con una frecuencia relativa y obtienen este documento a partir de los 10 o 15 días que hacen la solicitud. En un principio se habló de hacer solo el trámite a aquellas personas que tuvieran por deterioro o por pérdida, que tuvieran muy deterioro al carnet o tuvieran la pérdida del documento de identidad. En estos momentos nosotros estamos prestando el servicio a todo el que asiste a la unidad. Un pequeño colectivo atiende con agilidad y precisión al público que acude a la oficina que ahora asume nuevas tareas. Dentro de ellos contamos, como ya dijimos, el documento de identidad o carnet de identidad y tarjeta del menor, la solicitud de pasaportes, la actualización de pasaportes. Prestamos el servicio con los turistas que entran al Polo Santa Lucía, que hacen el servicio de prórroga, o sea, que entran por un periodo determinado y tienen que hacer prórroga para la estancia en nuestro país. Prestamos el servicio de licencia de conducción y el servicio de registro de vehículos. Es un gran cúmulo de trabajo, es una gran cantidad de trámites con un personal que está preparado. Incorporado al municipio Nuevitas a tramitación y entrega de nuevos documentos de identidad. Lisset Maxena Paul, Televisión Camagüey.